Más que el derecho a decidir, es mejor que el derecho a convivir. Más que el derecho a separarse, mejor sería unirse para amarse. Más que hablar de independencias, deberíamos hablar de inteligencias. Más, sería más justo una hermandad, que permitiera al final, más igualdad entre todos. Que no pague la corrupción, que los corruptos lo paguen. Que ni un céntimo del pueblo se escape, depende de todos, su rescate. Más pensar en los demás, menos tragar y almacenar. Menos abusos, indecente, más igualdad entre la gente. Cada corrupto que lo pague, cada inocente que lo aclare. Más emoción y más vergüenza, más sociedad en las conciencias. Más emoción y más vergüenza, más vergüenza, más vergüenza, más vergüenza, más vergüenza. Más emoción y más vergüenza, más vergüenza, más vergüenza, más vergüenza, más vergüenza. Que no pague la corrupción, que los corruptos lo paguen. Que ni un céntimo del pueblo se escape, depende de todos, su rescate. Que no pague, nada más vergüenza, más vergüenza, más vergüenza, más vergüenza, más vergüenza. que lo aclare, más emoción y más vergüenza, más sociedad en las conciencias. Que no pague la corrupción, que los corruptos lo paguen, que ni un céntimo se escape, que sea del pueblo, depende de todos, su rescate, su rescate, su rescate.